Hola que tal chavos, les saluda su amigo Skarsmart Primero que nada quiero agradecerles por su apoyo, por su like en Facebook Y desearles una bonita navidad con la familia, amigos, seres queridos Cuiden su vida, disfrútenla y sonríen a la vida Y bueno, aquí les dejo el videoclip, ¿sale? Cuídense, saludos y chau chau Skarsmart W Music Esta rola va dedicada para todos los niños y niñas Y ni tan niños y ni tan niñas Simplemente para todos ustedes Les deseo lo mejor de lo mejor y que sus sueños se hagan realidad Porque mi sueño es que siempre haya paz Todos como familia, como hermanos, sin importar la religión y el género Y que la dicha siempre habite entre nosotros Dios me los bendiga siempre Skarsmart Navidad llegó y claro, me porté muy bien Le escribo la carta santa, quiero juguetes y salud también Por eso me abrigo bien, para andar siempre al cielo Tomando chocolatitos, Dios bendiga los alimentos, amén La navidad me gusta y más porque nace Jesús No lo conoces, pues Él alimenta nuestra alma con su luz Y tanto nos ama, querió su vida por nosotros en la cruz Así que cuida tu vida, disfrútele y siempre dale un plus Navidad llegó y no quiero oro ni plata Lo único que queremos es romper la piñata Todos unidos siempre como hermanos, postdata No importa el género, somos uno y siempre ayudarnos hasta la meta La navidad es más hermosa cuando todos lo disfrutan Pero no todos tienen la dicha y de disfruta y otros insultan Cuando más unidos debemos de estar y hacer amistad En las peleas no se gana nada, mucho menos la felicidad Pero nunca es tarde para disfrutar nuestras vidas Dios nuestro Señor siempre nos da caminos y hay muchas salidas Depende de cuál elijas y si quieres éxito lo tendrás Nunca pierdas la fe y siempre disfruta de la navidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Estoy muy contento y agradecido por disfrutar esta navidad Con mis amigos y mi familia lo mejor que me pudieron dar Muchos no lo ven así y prefieren dar algo material En vez de dar cariño, amor, eso hace la felicidad Y no se olviden que navidad nace Jesús nuestro Señor No solo juguetes, regalos, tecnologías y luego rencor Hay que hacer a un lado la hipocresía porque solo existe el dolor Así que deja todos los males atrás y llénalos de mucho amor Navidad se festeja en todo el mundo y en cada rincón Muchos no tienen con qué, con un pan basta Pero que exista la unión, la felicidad no se mide con dinero y muchos regalos Se mide la unión con amor y una sonrisa sin reclamos Que pases una bonita navidad llena de amor y felicidad Que Dios te bendiga siempre con mucha salud y calidad Que exista siempre en ti esa dicha de prosperidad Vive tu vida, cuídala, disfrútala y sobre todo sonría la vida Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad Es un día de alegría y felicidad